Música me toca yo me voy a meter yo para poner a creer en mi cuello si ahorita me voy a meter solo estoy metiéndome a los juegos porque como no me podía meter a crecer va a crecer el dragón los míos ya crecieron los de misa ya creció creo el que más es el que más que cuesta el giga es como que no le va mucho a esta decisión ya le dieron chocolates yo tenía un corazoncito de chocolate que me tiraron en el piso poniendo a parear y dice que si pones a parear los animales que tiran chocolate ah pues si pues si es verde entonces yo no lo tengo ya yo no lo sé está bueno supuestamente estuve viendo yo que hay un evento para empezar para ganar uno son como cuatro cosas cinco cosas está bueno este evento ahora pusieron más animales de colores pero es que misa no creen que no bueno no porque es todo mal y ahí esperamos pero malvín tomaron otro no otra gente ah pero no lo dejas tú ya no 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 lo y no 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 no